La actual crisis mundial ha traído a la luz de nuevo el debate sobre el futuro de los países BRIC, o sea Brasil, Rusia, India y China. Antes de la crisis económica, estos países eran reconocidos como los países emergentes y con más potencial de crecimiento, lo cual en muchos casos ha sido cierto. Sin embargo, un artículo de Latin Business Chronicle informa lo contrario y advierte que anunciar a estos países como los ganadores en el mercado global puede ser prematuro. Estos países fueron aglutinados por primera vez dentro del llamado BRIC en el 2001 por la firma Goldman Sachs como parte de un reporte financiero que predecía que los productos internos brutos de estos países podrían rebasarlos de otros países poderosos. Pero de acuerdo al reporte hay otros indicadores importantes que no son tan favorables para estos países. Para empezar, el problema de la corrupción es abundante. Según estadísticas de Transparency International, China queda en el lugar 72 de 180 países en cuanto a sus niveles de corrupción. Brasil le sigue en el lugar 80, India en el 85 y Rusia casi queda en el final en el lugar 147. Y aunque logren afrentar el problema y tuvieran altos niveles de competitividad, queda otra pregunta por explorar. ¿Pueden considerarse a estos países como un bloque? Los sistemas económicos, sociales y políticos de estos países son muy diferentes. Brasil basado en una economía agrícola, India en los servicios, Rusia en recursos energéticos y China en la manufactura. No está claro que exista una agenda consolidada por parte de los países BRIC. Aunque en años pasados han surgido considerablemente las economías de estos países, hay que reconocer que les queda mucho por avanzar para llegar a los niveles de otros países más desarrollados. Las estructuras políticas y facilidades económicas de un país tienen gran influencia sobre sus niveles de competitividad, ya que pueden atraer o estorbar las inversiones extranjeras que tanto ayudan a una economía. Para América Latina esto podría señalar una oportunidad de buscar maneras creativas de desarrollar las economías locales y poner a la región en el mapa. La competitividad de un país, como hemos visto, no está basada solamente en el Producto Interno Bruto. Hay factores profundos como son el Estado de Derecho y políticas económicas que pueden favorecer el desarrollo económico y llevar a un país adelante. Esperemos que nuestra región lo reconozca y siga creando los espacios para oportunidades de crecimiento.